¿Qué tal Gladys Romaníase? Estamos en esta celebridad, celebración de mil botellas de pisco. ¿Qué le ha parecido? Bueno, el panel de Noches de Cata, el día de hoy, invitó a un grupo de entusiastas y conocedores a catar la muestra número mil. Sí, nosotros comenzamos el año 2007 con un panel con varios entusiastas y en él han ido entrando personas que se han ido incorporando al mundo del pisco, que han ido demostrando su pasión y esa es nuestra labor ahora, un apostolado del pisco, que todo el mundo lo conozca. Bueno, son mil botellas de diferentes productoras. ¿Qué se puede decir a todo eso? No me imagino yo probar tantas botellas. Yo la verdad, cuando empecé en el tema, yo pensaba que el pisco era agresivo, pero me fue capturando poco a poco y hemos continuado año a año comprando muestras de góndola, comprando muestras cuando viajamos a provincias, a Moquegua, a Tangna, a Arequipa, a diferentes zonas pizqueras de Arequipa, diferentes zonas pizqueras de Ica, y compramos botellas que no están en el círculo comercial, también catámoslas del círculo comercial. Entonces, hemos ido acaparando, cogiendo un conocimiento por zonas, ¿no? Entonces, eso nos llena de satisfacción y con ganas de seguir trabajando, ¿no? Ver qué nuevos productores se están incorporando en este tema, ¿no? Bueno, tantas noches de cata maravillosas, ¿no? Compartiendo con gente linda, y a la vez maridando con dulces y otro tipo de comidas. Entonces, cuéntale a la gente cómo se disfruta este acontecimiento. Salió porque, como vamos y nos reunimos a golpe de siete y media de la noche, entonces a veces estamos con un poco de hambre. Entonces, hacemos las catas y después decimos, oye, vamos a ver cómo le va si compramos un turrón de Doña Pepa. Bueno, el turrón de Doña Pepa hemos comprobado que va mejor con un moscatel o con un torontel. Vamos viendo unos palitos de yuca, vamos viendo unos crisinos de queso y vamos viendo cuál es el pisco que le está yendo mejor, ¿no? Entonces, vamos haciendo experimentos. Entonces, van a poder ver en el blog que nosotros tenemos las fotos con las que hemos estado, las cosas, las delicias que hemos probado en esa noche. Entonces, yo los invito a que ingresen al blog de Noches de Cata, la diferencia con otros grupos, que nosotros tenemos documentadas todas las catas desde la muestra número uno. Esa es nuestra gran diferencia con el resto, ¿no? Bueno, podría decirse también que pueden entrar al récord Guinness, entonces, porque una botella así clásica y destilado peruano tan riquísimo, es algo único, ¿no? Así es, es único y sobre todo porque siempre se mantiene la esencia. Nuestra idea es seguir acogiendo gente entusiasta, gente joven que cultive esta misma pasión para poder ir dejando un camino, ¿no? Nosotros de repente en algún momento vamos a tener que ir alejándonos, pero sí estamos con gente joven como Diana, Carolina, estamos con Mercedes, ¿no? Que sí están en el mismo tema y cada vez profesionalizando, ¿no? Mercedes está estudiando enología en Uruguay, así que creo que ya tenemos una buena integrante ahí. Bueno, muchas felicitaciones y esperemos encontrarnos en la botella 2000, entonces. Siempre, como siempre, van a ser bien invitados. ¿Ya? Gracias. Un abrazo.